que a uno le da. Allí está la imagen de FIFA, Bentancur abrazando a Roget, Coates también. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Claro, claro. Por lo menos tenemos algo ofensivo. Así, así había que jugar la Corea. Así había que jugar la Portugal. La pelota la tiene, el equipo de gana. La viene a buscar Jordan Ayú. Ayú la perdió con la buena marca de Pelistri. Bien. El pase va para Valverde. La tiraron la pelota a la punta derecha. Ataca Uruguay. Núñez en centro, a la área. Erraron todos. Pegar el Luis. Eran Chutiro. ¡Gol! Uruguay, Uruguay, Uruguay. De Arrascaeta le pegó Suárez. Le pegó País. El arquero sigue y dio rebote. Y contra el palo apareció de Arrascaeta para empujar al fondo del arco. Uruguay no va. Uruguay, carajo. Uruguay, uno. Gana cero. Uruguay, que no le no. Íbamos a decir recién de que era un antes y un después después de la atajada de Roger. Claramente fue así. Y yo quiero reivindicar a alguien para el cual todos habíamos pedido. Es Jorge Anderrascaeta. Con él presente en campo el equipo ha cambiado. Con él presente en campo tenemos pases en profundidad. Tenemos el pase filtrado, ese pase entre líneas. Y además también destacar lo de Darwin Núñez, ¿verdad? Porque Darwin es todo potencia. De repente no es ordenado. Pero es toda fuerza, toda potencia. Y obliga. Y bueno, claro, de rato lo deja libre a Luis Suárez. Que merecía ser gol de Suárez. El arquero da rebote. Y de Arrascaeta que viene siguiendo la jugada la meta del arco. Era un antes y un después del ganado. Y me hace acordar al gol de Perú. Claro, exactamente. También, exactamente. Era un antes y un después. Siente el impacto. ¡Ah, Sarkeruay! El pase del medio. ¡Penal! ¡Suárez al medio! ¡Oh, la saca el defensa de Gana! ¡La quiero ver otra vez! ¡La quiero ver otra vez! A ver si no fue a penar a favor de Uruguay. Arresto Ortiz. 1 a 0. ¡Ganamos! Primero que nada, había que hacerlo y se hizo. Gran mérito de Valverde en la pelota que recupera en el medio. Notable Suárez adentro del área y la definición. Empató Corea. Pero no nos importa tanto. Empata Corea. ¡Ah, mamita querida! Ahora tiene Coates. Organizamos la jugada. Coates estira hacia adelante. Recupera esa pelota del equipo de Gana. No revisaron el posible penal. Leonardo Escudero ganamos 1 a 0. Sí, no lo revisaron. Pero arranca la jugada, como bien les dijo Ernesto. Presión de Uruguay. Presión de Uruguay sobre los futbolistas. Gané. Robamos la pelota y buscamos por afuera, como les veníamos diciendo. Por afuera. Pelota en medio a Suárez. Que no debe estar fuera del área. Que debe llegar a definir. No fue gol de Suárez por esas cosas. Al que le dicen gordos se le negó el gol. Pero apareció la rascadeta que todos pedíamos. Para poner las cosas 1 a 0. Jugar tranquilos, muchachos. El partido le quedan 60 minutos. No hay que apurarse. Jugar tranquilo, con inteligencia. Seguir presionando. Seguir abriendo la cancha. Y que Suárez esté cerquita del área. No tiene que... La tiene Uruguay. La va llevando la pelota a Valverde. Valverde tira la pelota para que la tenga. Pelista y Pelista. Le tiró. Se la le viene para Núñez. No es para Suárez. Suárez para Terrascaeta. ¡Gol! 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 ¡Pero que digo gol! ¡Rrrr! ¡Contra golazo! ¡Georgian de Arrascaeta! Para vos que no querías poner a De Arrascaeta. Ahí lo tenés, papá. 31 minutos de este primer tiempo. Gana Uruguay 2 a 0. ¡Pega duro! Uruguay que no niró. ¡Georgian de Arrascaeta! El que los brasileños lo quieren hacer brasileños y no pueden. Este es uruguayo, papá. ¡Seré este, seré este, seré este! ¡Uruguay 2! ¡Gana 0! ¡Un golazo realmente! Por la concepción de la Juárez y por la definición de Arrascaeta. Hasta ayer, la camiseta número 14 de Brasil con el nombre de Arrascaeta era la más vendida a partir de hoy, ni te cuento. ¡Qué golazo! Yo decía, Gana sintió el impacto del penal errado y del gol de Arrascaeta en el anterior. Están al borde de la Juárez y como decía recién Ernesto Ortiz, que largó el pronóstico segundos antes. Y era el segundo gol porque tenemos el partido controlado. Fue otra historia después del penal atajado por Sergio Rocha. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, para la alegría de mi amigo Nazario Sampaio, ya en Brasil, en Minas Gerais. ¡Joyan de Arrascaeta! ¡Uruguay 2! ¡Gana 0! ¡Leonardo Escudero! Le dicen gordo, le dicen viejo, le dicen de todo, pero paraba dentro del área gravita, participó en el primer gol y participó en el segundo. Me refiero a Luis Suárez, golazo de Arrascaeta, se desparrama, gana, esperemos que esto se confirme. Buena actitud, buen juego de Uruguay, presionando, jugando por afuera, con un Suárez decisivo, paradito en el área, cerca del área. No lo hagan salir del área, correr, que corran los más jóvenes, el gordo, el viejo, como quieran decirle, gravitante en los dos goles de Arrascaeta. Para el querido amigo Nazario y el fan club de allá, de los cintas de él, desde Brasil, no lo querían poner. Veinte minutos el otro día y la vez coció hoy, hoy Jorzen, dos goles, vamos al igual. ¡Ernesto, qué hermosura! ¡Qué partido se puede dar ahora 2 a 0! ¡En qué mundo vivís, Diego Alonso? Le dijo un periodista brasileño que el mejor medio de Brasil no juega en Uruguay. ¿En qué mundo vivís? O hizo dos goles, qué figura. Pero la jugada de ataque que hizo Uruguay es al influjo de Valverde y de Ventancur sacan la pelota del fondo, Pelicni la sube, Darwin la baja, Suárez, es un golazo. Es un golazo. No vimos una sola jugada de Uruguay como esta de hoy en todo el mundial. Está de Arrascaeta en la cárita. El partido está controlado. Se lesionó Ventancur. Ojo, ojalá que no sea nada grave y que salga por precaución. Porque como están dadas las cosas, Diosito Santo, como dice la canción, en Rune nos tendríamos que ver las caras con Brasín. Sí. Matías Vecino en su lugar. Vecino ingresó en el lugar de Ventancur. ¿Qué quieren que les diga? Yo pondría a Delacruz. Yo pondría a Delacruz. Dos a cero el partido, pongo a Delacruz. No pongo a Vecino. Además tiene características parecidas, ¿no? El fútbol de Delacruz tiene dinámica, tiene fútbol. En este momento, como está a ganas, yo creo que está al borde del nocaut. El cambio no era Vecino. Lo digo desde ahora. Para mí, no era Vecino. Pero está. Aparte de Andrés Vecino no rindió el partido. No, en ninguno de los dos. Puede levantar hoy, ¿no? Ojalá. Ojalá.